Hola mundo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo aquí sigo, de vez en cuando publicando un vídeo. Hoy vengo con un maquillaje, como veis, aquí en tonos como coral, no sé si lo veis bien, pero bueno. Tonos corales que he tratado de hacer imitando a una maquilladora profesional que me encanta, es inglesa, se llama Lisa Elrich, o algo así, y bueno, pues simplemente me encantó como lo hizo ella, y bueno, a cada persona le queda diferente, pero a mí al principio me parecía un poco raro lo del delineado en turquesa por todas partes, pero ya me voy haciendo a ello. Después del maquillaje yo creo que ya me veo bien. Entonces, bueno, quería enseñaros este maquillaje y probar una esponja que me han enviado de Juno & Co., que es esta, y que aquí ya la tengo súper usada, y que bueno, es una esponja de microfibras y demás, bueno, luego os cuento en el vídeo cuando me estoy maquillando, os contaré más, pero que en fin, parece que tiene buena pinta, me han enviado alguna que otra esponjita, y bueno, la voy a usar, y la prueba por lo menos ha sido positiva. Os dejaré el link en la cajita de información por si lo queréis ver. Y nada, este es el maquillaje, con mi pelo rizado, ya sabéis. Espero que os guste, si os animáis a verlo, ya sabéis, quedaros, que comenzamos ya. Como os he dicho en la entradilla del vídeo, hoy vengo a hacer un maquillaje, hoy me voy a hacer un maquillaje sencillito, y lo voy a hacer con esta esponja, para la base de maquillaje y para contorno y demás. Para algunas cosas voy a utilizar esta esponja, que la voy a probar, porque me la han mandado de la página web Juno & Co., es una esponjita, esta la tengo mojada, vienen así las esponjitas, cerraditas, y viene con su papelito de instrucciones. La tienda me dice que esta esponja, lo que tiene de especial, es que tiene unas microfibras, no sé si podéis verlo, como blanquito, así alrededor, y es que lleva microfibras. Con menos producto conseguimos maquillarnos bien toda la cara. Al final ahorramos un poco de producto. Se puede utilizar en seco y en mojado, yo esta ya la tengo mojada, como os he dicho, y la voy a utilizar pues para eso, para contorno, para la base de maquillaje, para aplicarme también el... para las ojeras. La vamos a ir viendo y vamos a ver cómo funciona. El precio de esta esponja es... yo lo he estado viendo, me he metido en la página web, y es de 6 dólares, viene el precio en dólares. Entonces son 6 dólares que serán 4 y pico euros, creo yo. Y luego, bueno, pues voy a tratar de hacer, os cuento, un maquillaje sencillito que he visto a una maquilladora profesional que a mí me encanta, de Lisa Elbridge o algo así. Y bueno, pues he visto últimamente un maquillaje que era en tonos coral solamente, en los ojos con una línea marcada en turquesa, una especie de azul, entre azul y turquesa. Y eso es lo que quiero hacer yo hoy, a ver si me sale. Y ya lo que voy a hacer es empezar, pues eso, aplicando la base de maquillaje y ya estrenamos la esponja. A ver qué tal. Me voy a aplicar esta base de maquillaje de Rituals, que ya os conté en su día, que me quedaba un poquito oscura y como todavía estamos en verano, pues voy a aprovechar a ver qué tal queda. El tono es el 14. Yo creo que con esta cantidad voy a tener suficiente. A ver, voy a acercar un poco la cámara para que se vea mejor. A ver, así, yo creo que así me veis bien la zona que voy maquillando. ¿Veis cómo queda como más morenito? Esta zona se nota mucha diferencia. Ahora, antes de darme aquí el corrector de las ojeras, voy a empezar con los ojos ya. Entonces, bueno, era un tono, como decía, empleaba esta maquilladora un tono coral de una paleta que yo no tengo. Y entonces voy a tratar de hacer algo parecido. Entonces, he pensado que podía aplicarme de esta paleta de la Perfect Filter de NYX. Este, que es un poco anaranjado, a ver si me sirve. Una brochita plana. Me voy a empezar a aplicar el tono que os he dicho, naranja. Justo, ¿ves? En la parte más pegada a las pestañas. En el párpado móvil. Y voy a ir subiendo. Voy a ir sacándolo un poco hacia afuera también. Con la misma brochita, con el canto de la brochita, voy a darme en el párpado inferior una pequeña línea. Y ahora ya me voy a aplicar un tono clarito, justo dando a la zona de la ceja. Voy a emplear este de NYX también, de la Perfect Filter, el clarito, que hay aquí. Hay uno también con brillo, en la otra zona, pero voy a aplicar primero, por lo menos, el mate. Luego, si le doy un poquito de brillo, ya será al final. Y ahora, para hacerme el delineado en tono azul, turquesa, más o menos, a ver qué color me queda, voy a ampliar esta paleta de Essence, la que no me ha gustado nada, que es DUDE MUNAMBAK, algo así, más o menos. Pero que tiene un tono, mirad, a ver si os lo puedo enseñar, este tono de aquí, que es un turquesa fuerte, que creo que quizás... Entonces, con una brochita muy finita, ¿veis? mojándola en el agua este de... Bueno, Dermic, de agua de avena. La voy a mojar para ver si logro que quede fija la línea. Así mojadita. Esto, lo voy a hacer con mucho cuidado porque esto... Pues, ella lo hace muy despacito y tal, porque no quiere que le quede muy gruesa la línea, que le quede finita mejor. Entonces, yo voy a hacerlo igual, a ver qué tal. que le quede muy bien. Bueno, no sé qué os parecerá a vosotros Yo me veo rara Sobre todo porque yo nunca me hago el delineado justo hasta el laguimal Continuamos con la esponjita que estamos probando hoy A ver qué tal Por ahora el maquillaje me parece que me lo he aplicado bastante bien Entonces ahora voy a aplicarme un poco el contorno de los ojos Con este corrector de Catrice Que es el tono 20 Ahora me voy a hacer las cejas y vuelvo enseguida Y me voy a aplicar un poquitín de luz con este tono de la misma paleta Que me he estado maquillando Que tiene un poquitín de brillo Pero muy poquito Porque como también tengo delineada la parte del laguimal Pues muy poquito Con mucha suavidad Simplemente para darle un poquitín de luz Para contornelar un poco voy a utilizar este bronceador o bronzer de Lancaster Que lo tengo muy antiguo, hace muchísimo tiempo Es esto en crema Y directamente con la esponja La voy a aplicar un poquito Para dar en las zonas donde quiero Aportarle un poco de oscuridad Y bueno pues lo que la estoy usando hasta ahora La verdad que parece que tiene buena pinta Se lava con, digo que las demás esponjas Con cualquier jabón neutro las lavo yo Normalmente las mías Así que la lavaré igual Es blandita también Es bastante blandita Y bueno a mí en principio me está gustando De colorete voy a emplear Este de Milani Que también es un tono anaranjado Lo tengo roto No sé cómo es el nombre Pero yo creo que es coral O algo así como se llama también Es un tono muy parecido Y que creo que puede ir muy bien Y de Rimmel Lo que voy a hacer Tenía pensado ponerme las pestañas Primero me voy a dar un poquito de Rimmel Y luego me voy a poner Voy a probar a ponerme estas pestañas Que son como individuales Pero van en grupitos como de tres Y me voy a poner alguna Para ver si hace un poquito más de efecto Entonces lo primero que voy a hacer Es simplemente darme un poquito de Rimmel Me voy a dar el Baby Roll Este mega volumen Que es de verano Que es waterproof Me doy un poquillo Y ahora para realzar un poco la pestaña A ver si lo consigo Claro, es lo que quiero Ya veremos Me voy a poner estas pestañitas Que os he dicho Bueno, ya me las he puesto Como veis Lo podéis ver Son las que están al final Me he puesto las de la parte más baja De la parte más baja de la cajita Y son para mi gusto casi demasiado largas Porque estas pestañas a mí Casi me resultan más difícil ponérmelas Lo poco que he hecho Que ponerme una entera No sé Se supone que es para las personas Que no estamos muy acostumbradas Que es más fácil así Pero a mí no me ha resultado fácil la verdad Y no me acaba de gustar Porque entonces llevo aquí La parte del final Casi demasiado larga Me las tendría que poner más cortas Entonces lo voy a dejar Y voy a estar solamente con Rimmel Que me gusta más Porque la experiencia de estas pestañas No me ha gustado demasiado La verdad Me voy a dar entonces otra capita de Rimmel Para acentuar un poco más las pestañas Y yo seguiré practicando por mi cuenta Con las pestañas postizas Hasta que consiga algo en condiciones Y bueno ya me queda muy poco Ya solamente los labios Vamos a tratar de dar una especie de coral también Lo que voy a hacer es Aplicarme con un delineador No tengo coral No tengo un delineador coral Así que me voy a aplicar Uno muy normal Simplemente para perfilar el labio Este es de Primark También es un tono New total Vamos Mirad Es este de Slick De la marca Slick Es un Lip Bip Y es un color naranja total Que se llama Bueno es el 100B Ahí está puesto Y mirad Es total Bueno y así quedan los labios Para finalizar el maquillaje Me voy a dar simplemente un poquito de iluminador De la cajita esta que tengo de beca El de siempre Este Venga Que parece un poco más clarito Y ya está Así queda el maquillaje Espero que a vosotros también os haya gustado Este maquillaje Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Besos a todos Adiós ¡Dios! 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 ¡